¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su noticiero web, soy Lilian Doblado desde Choluteca, Honduras, gracias por estar con nosotros en RTV.hn. A continuación las noticias más importantes de nuestra zona sur del país. Un voraz incendio deja calcinados por completo tres locales comerciales ubicados en el mercado de Guasaule. El incendio se produjo por un cortocircuito que se desató al rozar unas ramas de un árbol con las líneas de electricidad. Las afectadas se lamentaron por las pérdidas ya que toda su mercadería ha sido obtenida al crédito según manifestaron. Al llegar los bomberos poco se pudo hacer ya que la distancia de Choluteca hacia Guasaule es bastante considerable. Inició en Choluteca el operativo de limpieza organizado por la Secretaría de Salud y la Alcaldía Municipal. Esta actividad tiene como fin primordial la eliminación de criaderos del Sancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue. La población tiene la tarea de recolectar la basura de sus propiedades, todo lo que pueda almacenar agua y convertirse en un criadero. Para este operativo, que tendrá una duración de una semana, las autoridades están invirtiendo un aproximado de 250 mil lempiras. Cooperativa Guadalupe inaugura su propio edificio en el municipio de Nacaome, evento al cual asistieron las principales autoridades del departamento. Oscar Cuello, gerente de la Cooperativa Guadalupe, manifestó su satisfacción por tal inauguración, ya que dijo esto era un sueño desde hace varios años. Con este nuevo edificio se brindará una mejor atención a los más de 1.500 afiliados que esta cooperativa tiene en Nacaome. La Cooperativa Guadalupe crece financieramente y cada vez más se empodera de su solidez. Estas fueron las principales noticias. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que puede escribirnos a nuestro correo electrónico, liliandoblado, arroba rcb.hn. Que estén muy bien.